Salve Carmelita, dulce reina del Tamaruga. Es el norte peregrino que te rega leyes a Dios, porque un día Cristo te entregó. Como madre al mundo por amor. Sierva incomparable, ¿qué dijiste si al Señor mi Dios? Bendita entre las mujeres y en tu vientre el niño Jesús. Santa Madre muéstrale la luz a este pueblo redimido en cruz. Sierva incomparable, ¿qué dijiste si al Señor mi Dios? Bendita entre las mujeres y en tu vientre el niño Jesús. Santa Madre muéstrale la luz a este pueblo redimido en cruz. Sierva incomparable, ¿qué dijiste si al Señor? Bendita entre las mujeres y en tu vientre el Señor. Bendita entre las mujeres y en tu vientre el Señor. Que le muestres al Señor Que le muestres al Señor